Hola que tal amigos vamos a ver otro video tutorial sobre Solidworks en este caso vamos a ver el ensamble de este modelo como de gato mecánico en este caso entonces tiene dos bases, una base inferior y una base superior tiene dos pasadores cortos y dos pasadores largos dos pivotes y ocho eslabones en conjunto son ocho eslabones, dos pivotes y dos pasadores cortos y largos aquí nos muestran lo que es, de que material está hecho cada uno de esos elementos lo que es el eje, de que dimensiones tiene y nos piden determinar cual es el centro de masa del ensamble en función de un sistema de coordenadas que está aquí propuesto en el ejercicio entonces aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas, la orientación de nuestro sistema de coordenadas y tenemos que tener pues básicamente el centro de masa nos dan las medidas de cada una de las piezas entonces pues vamos a empezar por hacer una de las piezas empezamos por hacer lo que es la base inferior entonces vamos a Solidworks, archivo nuevo, pieza en este caso vamos a plano alzado, croquis ah, pero antes tenemos que checar que esté en pulgadas aquí me dice el ejercicio que las medidas están en sistema IPS sistema de unidad pulgadas, libras, seco entonces aquí ahora sí en plano alzado croquis hacemos el boceto por parte de aquí de mi origen de cómo está mi pieza pues más o menos es una especie como de C acostada, de esta forma ahí aparece la línea punteada indicando que ya está alineado con el origen ya teniendo entonces definida esta C empiezo a definir las cotas por ejemplo, coto empiezo a definir la cota más larga esa distancia es de según la pieza es de 2.7 y la parte interior de 2.6 entonces este es 2.7 y este es 2.6 ok, ahorita ya se movió todo el croquis pero aquí tiene una distancia de .05 para que esté de acuerdo a y de aquí a acá son .05 y la altura es de .5 igual esta altura es de .5 bueno entonces ahí ya tenemos completamente definido lo que es el croquis es como una especie de lámina que tiene espesor de .05 pulgadas como lo muestro aquí en las medidas y tiene 2.7 la parte más ancha y la parte más larga 2.6 entonces espesor de la lámina es de .05 y de altura pues tiene media pulgada bueno entonces ahora lo vamos a extruir operaciones, extruir saliente y esto lo vamos a extruir a una distancia de 6 pulgadas 6 pulgadas así es como lo muestra aquí tiene 6 pulgadas y luego aquí tiene unos redondeos entonces vámonos aquí a operaciones redondeo los redondeos van a ser de .25 pulgadas y seleccionamos esta arista esta arista perdón esta arista no es va a ser esta arista de aquí ahí esas dos de las esquinas este de acá y por último este de acá es importante acercarse o alejarse y seleccionar exactamente la línea correcta y darle palomita es un redondeo constante ya le doy palomita y ahí ya tengo mis redondeos ahora hay que hacer unos barrenos como lo muestra aquí hay que llevar unos barrenos de .25 de diámetro entonces sobre esta cara hago un croquis le pongo control 8 para visto normal A y hago dos círculos voy a poner mi puntero cerca del redondeo y me marca aquí en el centro entonces ahí voy a hacer uno y luego acá pongo mi puntero sobre el redondeo y me marca el centro y entonces estos son de diámetro de .25 entonces aquí vamos a poner .25 y lo mismo de este lado de .25 de diámetro entonces ahí nos dice que está completamente definido entonces ya vamos a operaciones extrude el corte entonces ya voy a poner control 7 doy un clic en el espacio de trabajo control 7 y voy a poner por top el corte va a ser por top entonces ahí ya me hace los dos barrenos y ahora voy a asignar material clic en el derecho editar material y voy a poner que es una 0 AC1020 que es el que marca el material que nos pide el problema recordemos que para encontrar el centro de masa pues tenemos que asignarle el material correcto si no nos va a dar el resultado que nos marca aquí alguno de los incisos tiene que ser aquí dice que es IC1020 y este lo vamos a llamar base inferior entonces aquí voy a guardar lo voy a guardar en documentos voy a hacer una carpeta nueva nueva carpeta voy a poner aquí este ensamble conjunto y dentro dentro de este ensamble le voy a poner base inferior base inferior ahí está ya lo guardamos y ahora vemos que la parte superior que es la base superior este la única diferencia es que este es 2.5 y 2.4 entonces esta misma pieza voy a modificarla voy a irme aquí a la primera el primer croquis que hice y voy a editar croquis clic en el derecho y ahí donde estaba el lapicito en este croquis el lapicito de editar croquis y aquí veo las medidas entonces estas medidas 2.7 y 2.6 van a cambiar a 2.5 y 2.4 entonces esta doble clic sobre 2.7 es 2.5 y ahora esta va a ser de 2.4 ahí está ahí está perfectamente tiene media pulgada 2.5 2.4 media pulgada ahí está perfecto y ahora ha salido el croquis y entonces ya ahora ya está ajustada que este es 2.5 y 2.4 es lo único que cambió este ancho 2.5 y 2.4 todo lo demás sigue siendo lo mismo el mismo largo igual entonces vamos a ahora guardarlo como voy a poner aquí archivo guardar como base superior y ya damos guardar entonces ahora ya tenemos las dos bases ahora vamos a crear otro nuevo archivo en este caso otra pieza y ahora voy a hacer lo que es uno de los pasadores el pasador por ejemplo largo lo puedo hacer con la herramienta de revolución y básicamente yo me voy a solidworks en plano alzado hago un croquis ah primero checo que esté en pulgadas IPS ahora sí en plano alzado hago un croquis y bueno primero hago una línea recta que es lo que va a ser el largo de de mi pasador este es el largo completo después hago una curva bueno a ver vamos a ver esta distancia de cuánto es de 2.9 2.9 más .225 más .45 no entonces sería 2.9 más .45 aquí sería 2.9 más .45 3.35 muy bien ahora voy a hacer lo que es este redondeo voy a dar un círculo y de aquí aca lleva uno y luego otro círculo de aquí aca ok estos círculos son de .225 .225 entonces aquí el radio es de .225 entonces .225 por 2 para ponerlo en diámetro sea de .45 y este igual de .45 ok bueno ahora que más tenemos tenemos una línea recta y una especie de escalón el diámetro es de .25 ok entonces aquí voy a hacer una línea recta del cuadrante hacia el centro del círculo y lo mismo para aca una línea recta del cuadrante perdón del cuadrante hacia el centro ahí esta y voy a hacer una línea que va a ser de aqui no tiene que coincidir con el punto punto del medio sino realmente tiene que coincidir con este con este y tiene que ser horizontal ahí esta la la condición de horizontal y aquí tiene una distancia de aqui aca de se supone que es .25 entre 2 es decir .125 voy a poner aquí la cota que tenga tres dígitos tres dígitos después del punto es la precisión que tiene va a hablar palomita y aquí punto de 5 y ahora vamos a hacer un recorte vamos a recortar por ejemplo esta fue con recorte inteligente doy un clic en la izquierda aparece una línea gris cuando toca la a la línea la corta hasta las intersecciones en este caso entonces queda de aquí y este queda de aquí y lo mismo aca voy a hacer este recorte este recorte este recorte y este recorte ok y ahí esta ya lo que es el este completamente definido mi propis entonces ahora ya le doy palomita y ahora hago una operación en su revolución aquí selecciono mi eje de revolución que es esta línea horizontal y ya le doy palomita 360 grados ahí esta y le voy a asignar el material de IC1020 entonces aquí a 0 IC1020 aplicar y cerrar ya tenemos entonces a este lo vamos a llamar lo guardamos este que hicimos fue de el el pasador largo lo vamos a poner aquí entonces aquí pasador largo ok lo guardamos y ahora vamos a modificar el croquis para hacer el pasador corto como es de la misma es de la misma forma pues nada más podemos modificar las medidas por ejemplo en este caso en lugar de que sea 2.9 es 2.7 y todo lo demás es lo mismo entonces entonces aquí es 2.7 más .45 3.15 y ya está y ya está damos palomita y me salgo y ahí ya me actualiza mi este ahora sería este mi pasador corto ok aquí por ejemplo yo sé que este diámetro es de .45 entonces si coincide con lo que tenemos aquí ¿no? 3 entonces vamos a guardarlo aquí guardar como en este caso sería pasador corto y ya lo guardamos y ya tenemos ahora esos estos cuatro elementos los dos pasadores y las dos bases y vamos a hacer ahora este eslabón bueno pues entonces vamos a subir voz nuevamente un archivo nuevo pieza en plano alzado hacemos otra vez hay que cambiar aquí a ips siempre hay que checar con las unidades ahora si en plano alzado hacemos un croquis hacemos un eslabón recto más o menos de aquí del origen doy un clic luego hacia la derecha y luego hacia con qué dimensiones tiene se supone que tiene 6 de largo y tiene un radio de .25 entonces aquí un corto inteligente este tiene 6 y este radio es de .25 ahí está radio de .25 .25 ahí está y 6 de largo sale y tiene entonces es ahora dos círculos aquí uno aquí y otro aquí y estos son de qué diámetro de un diámetro de según esto de .25 no de si diámetro de .25 entonces aquí serían .25 y este sería de .25 listo ya lo damos en operaciones se excluye saliente y se va a excluir .1 pulgadas sí .1 pulgadas y damos para bonita ahí está nuestro eslabón y entonces ahora vamos a definir lo que es el material que es el material y va a ser un acero IC1020 y lo vamos a aplicar y cerramos ya entonces vamos a guardarlo en este vamos a guardar como eslabón ok ya lo guardamos ahora que hacemos ahora vamos a lo que es hacer la siguiente pieza que es el pivote que llevamos aquí entonces pues es básicamente un cuadrado he excluido una pulgada es un cubo perfecto de una pulgada entonces vamos a Solidworks le ponemos archivo nuevo pieza ahora trabajamos en pulgadas IPS le damos plano alzado puede ser o plano alzado croquis y vamos a hacer un rectángulo pero a partir del centro rectángulo centro y va a ser de una pulgada de por lado ¿no? de una y una este comando de rectángulo centro me gusta porque te autocentra lo que es el cuadrado con respecto al origen te dimos con un clic en el origen y entonces fácilmente ya lo puedes acomodar ¿no? entonces aquí lo vamos a extruir una pulgada y ya tenemos nuestro ahí está nuestro cubo sale entonces control 7 ahí está nuestro cubo sobre esta cara hay una especie de barreno ¿no? voy a hacer un croquis hago un círculo este círculo va a estar el de que diámetro va a ser de .375 entonces aquí el diámetro es de .375 y está ubicado al centro entonces aquí y acá son 0.5 y del centro de esta orilla son 0.5 y le ponemos en operaciones extruir corte por todo y ya está ahí está el corte ¿no? ahí ya tenemos el corte ok control 7 para ver el isométrico y ahí falta un chaflán aquí en redondeo chaflán el chaflán es de .05 a 45 grados entonces aquí le ponemos la distancia de .05 a 45 grados sobre esta arista que se ve la vista previa y sobre esta lista .05 a 45 grados ahí ya tenemos estos dos situaciones de .05 a 45 grados ahora falta hacer estos dos como pernitos que tienen hacia afuera entonces aquí voy a solidworks ahí puedo utilizar otra vista por ejemplo la vista lateral ahí voy a hacer un croquis voy a poner control 8 y entonces ahí lo que voy a hacer ahorita es hacer una línea de aquí del punto medio hacia acá esta línea va a tener una distancia de tendría 1.45 del centro entonces de aquí del centro sería de aquí a acá sería media pulgada entonces a esta sería 1.45 menos .5 o sea .95 esta distancia y bueno que más de ahí de ese 1.45 sería hacer un círculo de .225 hacer un círculo aquí de diámetro en este caso sería de .225 .2 para que quede de .45 y a ver y después de ahí sería hacer una línea recta a .25 entonces aquí voy a hacer una línea recta primero de aquí hacia acá al cuadrante y luego otra línea de aquí hacia acá ahí está ¿no? ya nada más para cerrar el croquis hago una línea de aquí hasta este punto ok muy bien ahora pues voy a dar una distancia aquí de acá a acá de .25 entre 2 .125 ¿no? voy a poner una posición de la cota mayor para que se vea todos los dígitos de la cota tres dígitos después del punto y hago un corte un recorte de entidades recorte inteligente corto aquí a ver control Z tengo que prolongar una línea acá de aquí a acá ahí está y ahora sí hago recorte de entidades recorte inteligente recorto esto recorto esto recorto esto y recorto esto ahí ya me genera el área sombra ok y ahí ya tengo la mitad de pero no falta la otra mitad del otro lado entonces aquí puedo hacer una línea constructiva de aquí a acá ahí está esa línea constructiva me va a hacer para hacer un comando de crear simetría de entidades selecciono todas las entidades que quiero hacer simétricas con respecto a esta línea y le pido que los copie ahí está y ahora voy en operaciones revolución y ahora voy a pedir no no voy a poder hacerlo así de esa forma no entonces voy a borrar estos todos estos voy a suprimir y voy a pedir que los revolucionen nada más con respecto a este eje ahí está perdón ajá y doy ahí ya tengo lo de un lado pero puedo utilizar un un comando de simetría aquí también aquí dice simetría pero tengo que hacer un plano que corte la mitad de mi cubo en este caso pues no lo tengo entonces voy a aquí a geometría de referencia ahí está geometría de referencia aquí plano y voy a hacer un plano que aparta la mitad selecciono este de referencia y voy a poner punto 5 de distancia invertir dirección ahí corto la mitad y este plano me va a servir para utilizar mi comando de simetría de sólidos ¿cuál es mi simetría de cara plano? pues en este caso es el plano 1 y las operaciones de hacer simetría pues vienen siendo este y este o sea es decir la revolución la operación de revolución que tengo aquí eso es lo que voy a hacer y ya le doy palomita y ahí bueno ya me generó lo que es voy a ocultar mi plano ahí ya me generó mi pieza tal y como debe de estar ¿no? y le pongo asignar material edito el material y le asigno el material que es una 0 ahí sí 1020 y ya le doy aplicar y cerrar ok y lo guardo como privote y ahí está guardado ahora entonces pues ya puedo empezar a hacer mi ensamblaje ah me falta todavía otra pieza que es archivo nuevo pieza y voy a poner que va a ser el eje ¿no? en este caso me falta lo que es el eje que es la parte del medio que es pues básicamente un una barra con una parte del medio más gruesa ¿no? entonces me voy a solidbox en plano alzado hago un croquis voy a hacerlo en pulgadas y pes ¿sale? entonces en plano alzado un croquis y más o menos hago el perfil de mi de mi eje pues básicamente tiene un escalón es una especie de eje este continuo o sea liso pero tiene un escalón en la parte del medio y ahí hice más o menos como quedaría mi eje el boceto ahora voy a dar medidas supone que A vale 20.5 pulgadas entonces aquí este vale 20.5 esta parte mide una distancia de en este caso es B 6.5 ¿sí? 6.5 6.5 y entonces tiene un diámetro el diámetro tiene .375 entonces la distancia que hay de aquí a acá es de 0.375 entre 2 porque estoy dibujando nomás la mitad y la distancia que hay de aquí a acá sería una distancia de la parte del medio tiene .550 entre 2 0.550 entre 2 ahí está ahí está bueno esta línea se me movió la voy a la voy a seleccionar y la voy a pasar acá pero para que no haya problema voy a pedir que doy control seleccione esta línea y esta línea y que sean colineales ahí está totalmente restringido ah no falta definir una cota esta cota sería la distancia que debe de haber entre esta línea y esta y esta línea que sería de 20.5 menos 6.5 es decir 14 entre 2 sería de 7 ahí sería de 7 esta línea por ejemplo es de 7 entonces ya queda repartido ya queda simétrico entonces ya vamos a dar en operaciones revolución selecciono este eje de revolución y le doy para la mitad ahí está ya nuestro eje le asigno el material le asigno el material que es un IC1020 aplicar y cerrar ahí está y lo guardamos como eje ahí tenemos ya nuestras piezas ahora sí vámonos a archivo nuevo ensamblaje y vamos a ensamblar todas las piezas aquí en el archivo nuevo de ensamblaje pues ya vamos a meter todas las piezas la primera que vamos a poner es la base inferior entonces aquí le voy a poner una tachulita para que se quede activo el comando en examinar no aparece aquí voy a buscar la base inferior abrir la base inferior es la más grande y voy a dar un clic aquí en palomita para que mi origen de mi dibujo sea con respecto a la pieza después base superior la base superior lo voy a poner un poquito acá el eje se supone que nada más es uno lo voy a poner ahí tenemos uno el eslabón los eslabones son pues ocho eslabones uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho el pasador corto son dos uno uno y dos el que más el pivote serían dos igual uno dos y todavía me faltan los pasadores largos el pasador largo serían dos uno y dos ahí está y palomita ahí está ya tengo mis piezas ¿no? entonces esta es la base inferior la selecciono ahí está esa es la que está fija si le doy clic con el derecho me aparece aquí flotar y todas las demás piezas me aparecen fijas quiere decir que la única que no se mueve es esta muy bien pues ya empiezo a hacer mi ensamble según esto bueno pues tengo que poner los eslabones concéntricos a los barrenos y los pasadores ¿no? entonces vamos a este es el pasador largo los pasadores largos van a ir concéntricos vamos a poner aquí en ensamblaje relación de posición selecciono aquí mi pasador largo que sea concéntrico a este barreno ahí que me acerco selecciono ahí ahí ya me pone que es concéntrico sale también uno de estos eslabones tiene que ser concéntrico a estos barrenos ahí ya está concéntrico luego la cara de este eslabón tiene que ser coincidente con este ahí está coincidente y la cara de de lo que es este perno tiene que ser coincidente con este de acá ahí está ok y aquí pongo entonces otro concéntrico aquí este tiene que ser concéntrico pues a este eje ahí está y tiene que ser coincidente con la cara de acá atrás ahí está ahí ya tengo eso lo mismo hago para acá voy a pedir que otro pasador largo por ejemplo este este que viene siendo este sea concéntrico con este de aquí ahí está concéntrico muy bien otro eslabón este por ejemplo sea concéntrico con este de acá le doy un clic sobre y ahí está concéntrico y ahora este eslabón tiene que ser esta cara coincidente con esta ahí está y la cara del pasador esta parte tiene que ser coincidente con la parte de acá ahí va ahí va ensamblando ahora voy a hacer otro eslabón que sea concéntrico con este eje ahí está y voy a pedir que sea coincidente esta cara con esto de acá y ahí ya tenemos otro eslabón ¿sale? muy bien ahí ya tenemos entonces estos eslabones aquí y aquí ahí lo voy acomodando tal y como van van a ir más o menos de esta forma ahí está y ahora ¿qué más tenemos? según el ensamble tenemos que ir aquí un pivote en esta parte ahí va lo que es el pivote y después van más este entonces vamos a poner que este sea concéntrico con este de aquí ahí está puede quedar así muy bien ahí está concéntrico y este también este concéntrico con este de acá ahí estoy poniendo los dos concéntricos ahí está se supone que esta cara es coincidente con este de aquí ahí queda simétrico ¿no? luego lo mismo hacemos para el otro cubote entonces le pido que este sea concéntrico con este de acá ahí está le doy invertir dirección que quede así de este lado y le pido que este igual sea concéntrico con este de acá perdón me equivoqué esa no es la esa no es la base la base sería este con este eslabón que sea concéntrico ahí está y ahí está listo ahí tengo eso y ahora voy a pedir que esta cara con esto de acá sean coincidentes ahí está y haciendo coincidentes ahora sí voy a mover la superior y bueno ahora voy a pedir voy a salirme de aquí del comando relación de posición y ahora voy a pedir que giremos la base aquí en mover componente girar componente y voy a girar la base para que quede más o menos ya orientada aquí clico en el izquierdo selecciono la base y ya la oriento más o menos a como va a ir ahí está voy a palomita le pido entonces ahora sí relación de posición que esta base debe de ser paralela con esta de aquí ahí está ahí está paralela muy bien y ahora sí voy con dos eslabones voy a pedir que este eslabón sea concéntrico con este de acá ahí está ahí se tiene que ir más o menos ahí y este eslabón también tiene que ser concéntrico con este de acá ahí está listo y también este barrero tiene que ser concéntrico con este de acá ahí se está acomodando ahí está y este igual tiene que ser concéntrico con este barrero de acá ahí está ahí están concéntricos ahora este perno tiene que ser concéntrico con este barrero ahí está y esta cara de aquí tiene que ser coincidente con este de acá así y esta cara de aquí tiene que ser coincidente con este de acá así ahí está ahí va ok y ahora aquí tenemos una separación este perno bueno este tiene que ser coincidente con este de aquí ahí está y este esta cara tiene que ser coincidente con este de acá ahí está y ahí se van acumulando ya los eslabones ahí se van acumulando ahí va ahora lo mismo hacemos por acá este tiene que ser concéntrico con este de aquí ahí está este tiene que ser concéntrico con este de aquí con el pivote uno de los pernos del pivote ahí está y ahora este tiene que ser concéntrico con los barrenos de acá con este barreno de acá aquí ahí está concéntrico y lo mismo este de acá tiene que ser concéntrico de este con este de acá en este tiene que ser concéntrico ahí está en concéntrico lo voy para lo mitad ahí está ahora por último me falta un a este este pasador corto este tiene que ser concéntrico con este barreno ¿viste? ahí está y esta cara tiene que pegar con esta cara del pasador corto de esta forma y esta cara tiene que pegar con esta de acá de esta forma ok y esta cara tiene que pegar con esta de acá de esta ahí está ahora falta nada más el eje básicamente voy a girar voy a seleccionar voy a girar un poquito lo que son los pivotes así más o menos voy a pedir que ahora este sea concéntrico un clic y un clic aquí y voy a pedir que envíe otra dirección para que quede de este lado el pivote ahí está y que sea concéntrico aquí igual este que sea concéntrico con este ahí está ahí ya tenemos que son concéntricos lo voy a poner ahí a la mitad y voy a poner control y bueno ahora aquí necesitamos definir que bueno necesitamos definir aquí un ángulo ¿no? nos marca aquí el problema que tiene un ángulo C que es de 36 grados entonces me voy acá entonces voy a poner aquí la relación de posición el ángulo de 36 grados selecciono lo que es esta cara que es horizontal con 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 esta con esta cara de deslabor voy a poner que invierta dirección invierta cota así para que ya se acomode correctamente ahí ya esa es una distancia como es alterno interno el ángulo que nos marca es de aquí a acá que son 36 y entonces el alterno interno serían 36 de aquí a acá ya está por ya damos palomita ok bueno ahora vamos a pedir que igual se supone que este tiene que poner 36 grados entonces vamos a pedir otra vez un ángulo de 36 y entonces otra vez selecciono lo que es esta cara con con esta y otra vez invierto dirección invierto cota y ahí está para que se me acomode correctamente ahí está ahí están los 36 grados muy bien ahora entonces ya con estos dos ya tengo restringido la posición ahora falta el eje todavía está libre aquí lo que podemos hacer es decir que la distancia hay un comando para no poner una distancia de aquí a acá que básicamente tiene que dar al centro aquí dice el eje se centra el conjunto horizontal como no sabemos la distancia que hay y aquí a acá entonces vamos a poner un comando que se llama aquí en relaciones de posición avanzadas y hay uno que dice ancho y voy a seleccionar lo que es primeramente seleccionar el ancho que viene siendo de esta cara esta cara y esta cara viene siendo el ancho y ahora la pestaña viene siendo de esta a esta otra y automáticamente se pone simétrico el conjunto ahí está ahí está bueno ahí ya tenemos entonces nuestro ensamble ahora falta ver nuestro sistema de referencias nuestro origen nuestro ubicado de que lado pero entonces yo tengo que hacer un sistema de referencias en este caso en esta esquina entonces voy a irme aquí a asamblaje en geometría de referencia en el sistema de coordenadas selecciono esta esquina y voy a definir mis ejes a como me lo pide aquí en este caso mi eje lo pone el x hacia enfrente el y lateral y z hacia arriba entonces x sería sobre esta distancia z el eje z va a ser en esta vertical ahí está entonces aquí quedaría z y y x entonces ahí está z y y y y ya le doy para mí ahí ya tenemos nuestro sistema de coordenadas ya no lo genero hasta aquí abajo este es el sistema de coordenadas y ahora voy a calcular propiedades físicas voy a pedir que le calcule el centro de masa con respecto a este sistema de coordenadas y me da estos valores menos 34.29 76.2 y 95.21 ah pero debe estar en pulgadas entonces ahorita voy a cambiar aquí mi sistema a IPS está y ahora sí propiedades físicas menos 1.35 3 y 3.75 entonces aquí está menos 1.35 3 y 3.75 como lo marca el ejercicio menos 1.35 3 y 3.75 aquí está menos 1.35 voy a dictar esto es menos 1.35 3 y 3.75 es el inciso B y aquí en Solidworks ya me marca eso menos 1.35 3 y 3.75 tuve que generar el sistema de coordenadas en este punto aquí está mi sistema de coordenadas para que coincidieran los valores del centro de masa y eso sería todo por este ejercicio gracias nos vemos en el siguiente tutorial en el siguiente 3 3 y 4 5